Después de tanto tiempo, después de verte partir, no sé si lo has notado, pero yo sigo aquí. Pasaron muchas lunas y el frío quiso venir. Y aunque no estés conmigo, hoy te vuelvo a decir que sólo quiero, quiero regalarte un jardín de invierno que no sea gris y que en tus sueños rodeado de flores, de diez mil colores, seas muy feliz. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Amén.